Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en vivo Podremos observar la inauguración San Salvador 2023 minuto a minuto Y aquí puedes enterarte de todo Este viernes, luego de 5 años de ausencia, regresarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 Que se llevarán a cabo en San Salvador Donde habrá participación de los periodistas mexicanos Y aquí podrás obtener minuto a minuto todos los detalles acerca de la ceremonia de inauguración El horario es a las 7 de la noche para México, para Ecuador y Colombia a las 8 de la noche Venezuela, Estados Unidos y Chile a las 9 de la noche Brasil y Argentina a las 10 Los canales donde se podrá ver, estos son TVC Deportes Y vale la pena destacar que la representación azteca que para este 2023 será de 950 deportistas Ha ganado en dos de las últimas tres ocasiones el medallero Por lo que intentará repartirlo para esta edición Aunque se espera que haya una férrea lucha con Colombia y Cuba principalmente Para la ceremonia habrá cerca de 5000 deportistas Y uno de los principales espectáculos que habrá Será la presencia de DJ Marshmallow Además que se espera un lleno indiscutible en el recinto Hasta pronto